El curso Anul Huom España número 1 Organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la Comunidad Islámica Duodecimado Ayatollah durante el verano de 2014 en la ciudad de Huom. Wajabismo e Ideología Islámica Actual 1 por el Sheikh Baratí con la traducción del Sheikh Suhail Asad con la traducción del Sheikh Baratí con la traducción que existe en estos nuevos movimientos wahabistas y takiri, digamos. Por otro lado ellos en la pretensión hablan de la reivindicación del verdadero islam o del original islam o del islam de la época de los islam antiguos, de los islam antiguos, de los islam antiguos. Por otro lado el modelo que están presentando es un modelo de islam que en realidad la cultura occidenta no puede, digamos, acabarlo con nada, con el gabinete. O sea, no están presentando ningún tipo de islam que pueda llegar a ser realmente islam válido. O sea, no están presentando ningún tipo de islam antiguos, de los 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 islam antiguos. O sea, en realidad no solo nos ayudó a dar al desarrollo y a las personas de islam antiguos, sino que además está haciendo que la gente se aleje del islam antiguo. Hay estadísticas que hablan de porcentajes muy, muy grandes en la revés, ahorita, especialmente entre los jóvenes. ¿Se sabe más o menos qué porcentaje o...? Dijo, hay varios porcentajes, uno son 60%, más o menos. Y bueno, en las últimas encuestas que se hicieron, por ejemplo, aparece gente que ahora con dos nuevos movimientos terroristas y esas imágenes que aparecen en el islam. Muchos empiezan a decir, sí, bueno, eso es el islamismo, ella es la raquidad del islam, eso es lo que nosotros entendemos por islam. O sea... Del mismo modo ocurrió con los no musulmanes, especialmente en occidente, todo eso que se hablaba constantemente al nivel teórico de que dinámica es la religión de la violencia, que, digamos, se expandió contra la espada, que es la religión de la opresión a una mujer, es una religión salvaje y todo eso. Siempre se buscaba una prueba, un argumento, digamos, algo que sostenga de una forma esas teorías. Y ahora, con esto, creo que lo conseguimos y ahora la gente dijo, está la prueba de que, en realidad, el islam es salvajismo y violencia. Dice, hay una realidad que tiene que ver con el tema de la inmigración de los musulmanes, la gran mayoría de los musulmanes que viajaron a Occidente a Europa no eran el mejor modelo de musulmanes, o sea, generalmente, no eran grandes, no eran grandes, no eran grandes. Pero así todo, con ese nivel medio de islam, de musulman, digamos, y grande, lograron expandir el islam muchas veces en Europa o en occidente. La gente, digamos, al ver ese trato, ese comportamiento, esa conducta de los musulmanes, muchas veces le gustaba el islam y se convertía en islam. Ahora está ocurriendo totalmente lo contrario, o sea, digamos, es la reacción a aquel fenómeno. Dice, hasta el 12 de septiembre había un gran crecimiento del islam en occidente y había mucha gente, digamos, que se empezaba por el islam y se desganizaba. Pero se ha sentido en adelante cuando estos movimientos están tratando de no solo frenar esa expansión, digamos, dinámica, sino que volverla hacia atrás, o sea, que ocurra lo contrario. Bueno, yo leí este título del wahhabismo y la ideología islámica porque es moderna en el sentido que no tiene nada que ver con lo anterior en la historia del islam. O sea, el tiempo de querer imponer el islam por la fuerza, organizar al diverso, hacer el islam en un abismo mundial a través del gobierno de la fuerza. Entonces eso es moderna, o sea, no tiene sus antecedentes dentro del islam. Y el tema del wahhabismo porque es meramente el wahhabismo que está tratando este tipo de ideología, o sea, las demás escuelas del islam no tienen esa ideología. Dice ahí, papá, papá, no es mío. Yo lo tomé de una universidad de occidental. Ahora vean, por ejemplo, la contradicción. Arriba pone moderno y ahí abajo donde habla el wahhabismo, ¿cómo se puede? Dice, hablan de conservadurismo. ¿Cómo se habla de que el origen del wahhabismo comienza con Muhammad al-Mahad al-Wahhab? Que nació en el islam 3 en Najd, en Arabia Saudita. A nivel familiar eran seguidores de la escuela sundita hanbalita. La escuela hanbalita, digamos, se apoya más que todo en la transmisión, o sea, la tradición coránica, el corán es la tradición profética. Es decir que la, digamos, la argumentación racional y, digamos, la intelectualización de la siena no es una de sus tradiciones, de sus pastores. En cuanto al tema de cómo tratan al corán y a la tradición, tampoco son tan profundos en la exégesis. No son dueños de una hermenéutica coránica o de tradición, son muy simétricas y hacen, digamos, interpretaciones muy literales y muy exteriores. Sí, y toman como referente, digamos, el significado de las palabras tal cual las leen. Y a ese tipo de información, sí, y a ese tipo de algo es una de sus tradiciones. Y a esos versiones de la institución, sí, a esas son muy literales. No, no. No, no. Es decir que tienen que entender como la tradición, con la tradición, con la tradición, sin embargo, con la tradición. Pero bueno, tenemos una idea. Es decir que la tradición es mental. Es decir que el героíl es el prophets. No, no. No. Y no considerando, no establecer intermediarios, no establecer la sociedad como un intermediario entre Dios y nosotros. Es el principio del Seh-Jihad o esto de la lucha, digamos, que obviamente en la práctica no es la lucha en contra de los incrédulos o de los opresores, es la lucha en contra de los mismos musulmanes. Ellos dicen que hay que, digamos, seguir a sus sabios de una forma ciega, ¿no? No hay ningún tipo de interpretación ni, digamos, análisis o evaluación de la información. Ellos únicamente se atienen a las interpretaciones de sus sabios. Hay una contradicción en eso que, por un lado, dicen que la imitación del sabio al sabio es haram. O sea, no se permite que un sabio imite a otro sabio. Pero, por otro lado, Mohammed el-Nablu O'Jab es una copia del pensamiento de Betaymía y los actuales sabios de ellos son una copia de Mohammed el-Nablu O'Jab. Es decir, que ellos encuentran imposible ver algún tipo de error en los anteriores sabios, por ejemplo. Entonces, no tienen ningún tipo de razonamiento independiente ni pensamiento, digamos, autónomo. Ellos solamente se limitan a aceptar lo que dijeron los demás sabios. Tienen una vista tan angosta, digamos, que, por ejemplo, el tema de la Sunna, que ellos creen que es la Sunna del Profeta, la interpretan al pie de la letra. O sea, creen que Sunna significa vivir exactamente igual de la manera que vivía el Profeta. O sea, si el Profeta, por ejemplo, no usaba algo, entonces ellos creen que es haram usarlo. Por ejemplo, apareció un busco hace 90 años de los sabios de Guadalajara, que decían que, por ejemplo, el Profeta nunca se subió en auto. Entonces, haram utilizar un auto. No hay que utilizar el avión, no hay que utilizar los teléfonos, no hay que utilizar la tecnología, porque el Profeta no lo utilizó. Entonces, su interpretación es tan angosta de la Sunna que piensan que hay que, digamos, copiar la vida del Profeta, pero en sus detalles, no en el espíritu de la Sunna. No, 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 no. Aquí tenemos más razones que, por ejemplo, que las mujeres iban a la Mecha, pero las mujeres iban a la Mecha de la Teja la Sur mi Plataína, se liberaron un triplazo. Cuando el Profeta le es ordenado cambiar la simla que les estaba dediquiéndose en el reso a la maña, y a la maña Santa en la provincia de la Colropa, y Dios le ordenó en la mitad del reso cambiar a la Meca o a la Kaaba, entonces, ahí se dio vuelta el Profeta, los musulmanes se dieron vuelta, regresaron atrás de él, las mujeres caminaron así hasta ponerse entonces entonces el otro tema que viene es por ejemplo el fanatismo que tienen en cuanto a la el califato de los omeyas y de los abas y los primeros siglos dicen que todo lo que ellos hicieron es correcto no se lo puede criticar no se puede cambiar nada ellos digamos porque no con el verdadero islam con el islam original y ellos son el modelo de islam entonces por eso dicen telsalaf son los antiguos hablan justamente de esas dos épocas de los omeyas y de los abas y las diferentes tres primeros siglos dicen esa fue la edad de oro del islam entonces hay que invitarlos dice a pesar de que en realidad nosotros vemos muchos errores que se desarrollaron en esta época por ejemplo uno de los grandes errores que se desarrollaron en esta época y eso fue en muchos casos un grave error o sea no no fue orden divina, no fue orden divina, no fue orden divina, no fue simplemente el parecer de un sumareza de subjecimiento y estar ahí y expanderse entonces hubo dos visiones extremistas que la expansión en el plan no existe que no existe la gran lucha que no existe la conquista que no hay forma de poder expandirse otros decían no, que eso digamos es el verdadero islam hay que expandirse por la fuerza y que sea real y contar a la gente los dos son dos grandes extremismos lo importante es que todo lo que ocurrió en esa época no está relacionado con el gran profeta y con la asesinanza del Corán ¿qué significa que uno por ejemplo se enorgullezca de haber conquistado tal tierra, de haberse expandido de que bueno yo ahora soy dueño de tal lugar, de tal territorio eso no es un ánimo ¿qué enseñanza en ánimo que es esa? eso se parece más digamos al discurso de los emperadores de los imperios, de los imperialistas que al discurso de un profeta o de un enviado de Dios ¿en qué enseñanza profética? nosotros vemos que el profeta decía quiero conquistar Asia, quiero conquistar África quiero llegar a Europa ¿en qué momento el profeta hablaba así? ¿en qué artesia de Corán se explica que hay una orden divina para expandirse para extenderlo? digamos extenderlo llamado imperio islámico o la geografía islámica el profeta vino a perfeccionar la moral o la ética dice he sido enviado para perfeccionar digamos las virtudes del buen carácter o las, digamos, estas virtudes tenemos, por ejemplo, la ley de la surat de Yohan dice que significa Dios envió entre los gentiles a un profeta de ellos mismos para que les dé las aleyas para que les purifique para que les enseñe el libro y la sabiduría tenemos las aleyas que dicen por ejemplo no te hemos enviado más que como una misericordia para los mundos para los universos si ustedes ven la historia de los imames de la descendencia profética de Ayurveda nunca participaron en una conquista nunca participaron en una guerra que tenga que ver con expandirse hasta en una época le prohibieron a los shiás digamos participar en ese tipo de lucha porque no las novedades islámicas entonces este islam digamos que se estuvo apagando durante los últimos tiempos después de la historia de los años siglos de la islam después ya se fue digamos acabando y llegó el 11 de septiembre y comenzaron a revivirlo y a fortalecerlo normalmente como un nuevo fenómeno en islam de la transformación de la lucha de la guerra ahora ese modelo de islam ¿a quién pertenece? ¿a qué musulmanes pertenece? la gran mayoría de los musulmanes no tienen digamos esa idea del islam ni aceptan el islam es solamente el wahadismo el que tiene ese modelo y pretende manifestarse bajo esa esa norma islámica los shiás por ejemplo no los demás tampoco el que el que el que el que el que se hace a la cruzada entonces imagínense que nosotros no consideramos que la cruzada tampoco sea una enseñanza de la cruzada pero tampoco fue una enseñanza religiosa tampoco el misterismo dice eso o sea sabemos muy bien que eso es un proyecto imperialista dice ustedes piensen que bueno de la misma forma que Dios digamos hizo que esta gente ya no lo conozca o sea nunca se ocurra ustedes también ocurrió lo mismo con las cruzadas y también si una de las cruzadas es la cruzada de los niños que llevaron a miles de niños en los barcos supuestamente con la intención un pequeño era el lugar de la tradición de Jesús y después cuando terminamos siendo vestidos como esclavos a África la gente cuando se dio cuenta habían decidido que era el juego interno entre ellos lo mismo ocurrió en el perro otomano o sea ellos no eran en el mismo momento califas o el profeta ellos eran un grupo de infos digamos en planes guerrilleros medio mafiosos que robaban y saqueaban y bueno llegaron de alguna forma debilitada otro vieron digamos a la Roma oriental debilitada llegaron al poder y después digamos detendieron el califato el profeta pero en ningún momento fueron califas verdaderos después la gente se dio cuenta digo que va a ser un escándalo cuando se dio cuenta poco a poco se debilitaron ellos tenían un cayento hay una necesidad de cambiar muchas cosas para reformar otro tema que ellos creen es el ishtihad la necesidad de hacer ishtihad de mexicanos real es algo como digamos la posibilidad de poder lo que hace si ellos al final tuvieron esa pretensión ni ellos pudieron hacer un gran ishtihad ni tampoco permitieron que la gente lo haga otro de sus principios y fundamentos que es el más peligroso es que consideran a los musulmanes del fin de los tiempos de estos tiempos como músicos, asociadores, como incrédulos, como personas alejadas de los tiempos hay muchos libros que ellos escribieron, los más sencillos libros uno es Al Usul Estalar, los tres principios que ella habla sobre, digamos, el hecho de ellos, los musulmanes que están en los tiempos también el libro Al Hawa'a del Arba, las cuatro reglas lo pueden encontrar en internet y leerlo, buscarlo ahí lo van a encontrar la cuarta regla es justamente el hecho de que los musulmanes que no siguen estos principios, no somos más vitales son musulmanes, son asociadores entonces como musulmanes se consideran cáfiles como cáfiles hay que o matarlo o tienen que volver a ser monoteístas o sea, volver a creer en Dios ahora imagínense, digamos, lo lo ojado de todo esto que cuando hablan del tema del shir o de la asociación, digamos, que asocian a Dios no se meten con ninguna religión menos que con los musulmanes o sea, únicamente con los musulmanes es decir que cuando tratan digamos, de musulmanes o de asociadores que les tratan a los musulmanes no a las demás el tema del jihad es el que es cómodo toda la manifestación del jihad fue en contra de los musulmanes nunca mataron a un no musulman nunca mataron a un judío nunca se metieron con nadie que no sea musulman o sea, que toda su violencia fue manifestada en contra de los propios musulmanes no solo no fueron enemigos de ellos sino que muchas veces hicieron pactos con los no musulmanes son amigos hacen compañeros bueno, ahora con esto digamos, ya yo voy a frenar para que si hay alguna pregunta o alguna consulta pues resulta curioso la actitud del ser siendo musulman con conocimiento elevado chiquita, revolucionario que nos plantea aquí un islam que podríamos definir como pacifista es evidente que todo lo que he descrito es totalmente correcto bajo mi corto conocimiento pero sí que ha habido dentro de la jihad y dentro del sismo el empleo de la fuerza o permitir que se haya hecho un caso concreto es el de imán a la ley de islam y cuando tomó el califato mandó una carta que la conocemos todos al jamborela que es una muestra de conocimiento elevado sobre el gobierno mandó una carta al gobernador de Egipto diciendo cómo tenía que gobernar según el planteamiento este pacifista que nos hace el Che lo que tendría que haber hecho es quitar al gobernador y dejar que los egipcios se gobernaran por sí mismos y eso en otro sentido también de la expansión del chiismo al jamborel que llegó a Irán en el siglo XV de mano de los safabinos ya sabemos que era una tárica sufi chiita que trajeron el islam a Urbaic a Irán en el siglo XV aproximadamente lo hicieron lo hicieron por la fuerza militar por supuesto por el conocimiento que aportaba pero lo hicieron por la fuerza militar e hicieron del del islam a Urbaic la religión oficial del estado hasta el bien dice bueno es una muy buena pregunta es muy interesante porque además puede ser que la misma pregunta la hayan planteado en la mente muchos de los hermanos y hermanas y bueno ahora te pido que me ayudes un poco para poder responder el tema es más complejo no es una cuestión digamos de blanco negro o decir mira todo lo que hicieron los familia será correcto sin por si estar bien visto por nosotros o decir que no todo lo que hicieron los familia es correcto y que nosotros no lo aplicamos en la solución el tema es una cuestión que hay que ver con respecto al tema de las pedagotas hablando de lo de el ciclo que hizo posterior a la conquista yo estoy hablando del tema de que la conquista para nosotros no era digamos aceptada esta guía no se debía conquistar pero bueno ahora se conquistó ¿qué hace? nos deshacemos de eso por ejemplo el tema de las guerras si hay una guerra que se hace en nombre de islam pero no es correcta esto si no me ocurriendo no lo aceptaba y de esa guerra los musulmanes trajeron botín y ese botín está en el mercado de los musulmanes vendiéndose de un lado a otro que viene el imam Ali y prohíbe comprar en cualquier mercado porque hay un poder de guerra una guerra digamos no valida no es así el tema es muy complejo pero cuando se hacen las cosas y hay consecuencias podemos digamos volver atrás del mundo el tiempo por ejemplo si alguien mata a alguien la venganza el homologo de la ley de Tañín de Tañín tiene que ser digamos ejecutada por el juez no puedo yo sacar un revólver y matar a la persona porque alguien mató a mí ni algo ni algo ni algo pero supongamos que eso ocurre que yo saco un revólver y mato al culpable bueno hay un muerto hay que hacer algo yo no puedo como juez por ejemplo como califa dejar el tema del lado digamos no no es la justicia es decir que eso como te equivocaste lo mataste entonces yo no voy a juzgar no hay que hacer algo cuando se dan las consecuencias hay que hacer algo pero bueno en general lo que yo digo es que no es que todo lo que ellos hicieron era incorrecto y que los senadores no aceptaban ni tampoco que todo era correcto y que había aceptado 100% no algunas cosas fueron correctas otras fueron incorrectas y ahí hay varias opiniones digamos que se debatan por ejemplo con respecto a la conquista nosotros pensamos en caso de que la conquista sea el comandante en un jefe digamos de la fuerza de ese ejército digamos expande la conquista tiene que ser un maozun un ser infalible o sea tiene que ser un profeta o un imán por ejemplo cuando no se dio eso entonces para nosotros es una guerra que no tiene la validez de esa guerra que podría hacerse en el imán el mismo comportamiento que el imán ha tenido con los califas porque yo a los califas no los aceptó en los califas por eso no le dio la raiva porque no le dio la raiva no le dio la raiva pero tampoco los digo en el sentido de cortar relaciones y ya no hablar más con ellos y luchar o pelear o no tuvo una razón normal digamos cuando había necesidad de que se va a meter en algo prometido de que la violencia se explicara lo explicaba si alguien musulman necesitaba de su conocimiento daba sus consejos o sea no es blanco y negro buen juega repetir no es que hay que negarlo todo y retrasarlo ni aceptarlo todo y así digamos nosotros por ejemplo si vamos a interpretar o analizar o evaluar las conquistas de lo humano por ejemplo países como Palestina Siria y todo digamos de los países árabes que se admitía algunos de los países que estaban alrededor de 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 Egipto mismo Egipto de esos países realmente durante cientos de años habían oprimido la opresión o de los romanos o de cualquier de los imperios digamos que los habían oprimido vino los musulmanes a través de la conquista sinceramente los salvaron de eso o sea la verdad que eso es positivo y en eso no hay problema o sea realmente se cumplió con una orden de sacar a los oprimidos de ese estado de presión bajo los imperios hasta ahí correcto pero por ejemplo esa misma conquista no se hizo bajo la orden de un profeta o de un imán por ejemplo eso es incorrecto para nosotros hay cosas que están bien hay cosas que están mal eso hay que verlo con una visión justa la misma conquista de españa dice eso no tenía ninguna lógica no era una necesidad ni una orden sacando que igualmente digamos en esa época los imágenes estaban en contra pero no hasta el mismo tarifa que estaba en damasco tampoco estaba de acuerdo se dice que puso a penosay en el país de la independencia que mandaron seis cargas antes de la conquista de españa preguntando que conquistamos españa o no y dijo no la verdad es muy necesidad o sea hasta aceptando por ejemplo la legalidad del canifato el mismo canifato tampoco estaba de acuerdo con esa conquista y a lo último en el tanto existen eso hubo por parte de los comandantes digamos de los ejércitos dijo ustedes saben mejor fíjense la zona como es y si hay necesidad ganó por eso no por su cuenta entonces hay que leer la historia y hay que ver un poco digamos de qué forma analizarla igualmente esa es mi opinión o sea yo no estoy hablando de la verdad así opino yo y quizás por mi investigación histórica de los que a mí me han tenido los resultados quizás equivocados ustedes que están en la zona pueden se investigar mejor fíjense leanlo investiguen la historia y quizás me puedan corregir en algún momento si ven que realmente es algo correcto bueno les pido que lo voy a dejar imagínate que los dos comandantes de los ejércitos que conquistaron en España en Musa Penácea no sé que era el comandante digamos de estrategia y el comandante de campo los dos fueron juzgados mi amigo Musa latiró a a varios por algo que había hecho que yo ahora no tengo que yo no tengo y el mismo califa de Damasco lo mandó a llamar a Musa y lo dejaron en el sol dijo que hasta que comience a transpirar lo dejaron en el con alguna historia que había que hubiera también digo así digamos la vida lo trató a los dos comandantes a los dos comandantes a los dos comandantes a los dos comandantes a la España dice que había un judío comerciante que viajaba de un lado a otro y viajaba sin a su hija sola en la ciudad habló con el gobernador para ver si podía proteger a la hija mientras ella se echaba en comercio el gobernador aceptó cuando vino se ve que el gobernador había dedicado a la hija o lo que no había traicionado la promesa de protegerla y él por rencor dijo que incitó a los comandantes que se manejó a los dos comandantes conquistemos España digo si ustedes conquistan ahora nadie le va a poner ningún obstáculo y van a poder aguantar a la mujer con el problema entraron a los tres años ya habían conquistado toda esa parte de esta historia de España y dice y dice que después digamos todo lo que conquistaron se dio en esos tres años y después de esos tres años comenzaron poco a poco a echarse atrás y además uno tiene que tener precaución porque yo por ejemplo de dónde puedo saber que todos los soldados que conquistaron por ejemplo España digamos lo hicieron bajo la norma de Dios cuidando protegiendo los derechos de los demás no violando digamos los límites no transferiendo los límites digamos de los religiosos de los inocentes de los armados de los mujeres de los ancianos yo de dónde sé que el Cristo digamos interactúo con la realidad de una postura islámica 100% entonces por lo menos si no lo negamos 100% o lo rechazamos 100% como algo no islámico por lo menos hay que tener una precaución y una actitud precabilita de decir bueno quizá no era islámico 100% por lo menos esa visión hay que tener es como como lo que pasa ahora ahora nosotros seguimos defendiendo la cuestión que existe yihad en los campos el concepto de yihad existe yihad pero quien dice que eso es lo que está haciendo Daesh o lo que hicieron los talibanes o Al-Qaeda o Benal que en 100 años venga alguien y diga bueno ahora todo lo que hizo Daesh por ejemplo era 100% correcto era islámico porque conquistaron ¿por qué no hicieron eso? entonces nosotros tenemos que hacer una línea divisoria o tener un criterio para distinguir entre las enseñanzas del islam y digamos lo que hicieron los musulmanes durante el siglo es decir lo que los musulmanes hicieron a nivel histórico ellos son los responsables y cada uno es responsable de lo que hace lo que el islam enseña como enseñanzas religiosas bueno responsable es que es el profeta pues hay una distinción ¿por qué el guajalista te dice bueno entonces yo me hago cargo de todo lo que se hicieron los homensios a base de los tres primeros siglos y eso yo soy responsable o sea ustedes mismos sabían cargo que cumplo de la Constitución de España y España ahora lo que yo creo que como aceptan la Constitución Española y se hacen cargo digamos de esa conducta como una Constitución entonces nosotros no vengamos con ustedes ahora ¿quién acepta eso? Sí que de más o menos se aclaró un poquito el tema ahora mismo también lo que nosotros no conocemos no podemos nosotros pretender decir que esto es digamos un comportamiento profético y decir bueno estamos actuando como autoridad profética ¿quién sabe eso? no es responsable de su propia realidad por eso el fenómeno del 12 de septiembre por ejemplo nosotros además de digamos condenarlo y criticarlo además decimos que no tiene nada que ver ni con el Islam ni con la comunidad del Islam porque el Islam primero que prohíbe matar a los indios después solamente en el estado de guerra y aún así en el estado que ocupó una tierra y segundo de los musulmanes también lo digamos lo distinguimos de los musulmanes porque los musulmanes muchísimos musulmanes no aceptan eso y además no participaron no tuvieron nada que ver con ellos no fueron los autores intelectuales no lo ejecutaron o sea ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? para nosotros la justicia es que bueno se agarren a los culpables de esa gente que hicieron eso y que se los juzguen hasta ahí nosotros no podemos aceptar digamos el comportamiento de todos los musulmanes y algunos sí por ejemplo nosotros aceptamos los musulmanes pero en los primeros sí los musulmanes para nosotros son hombres perfectos que si lo que hicieron es aceptado con nosotros 100% y empieza a caber esa situación de distinción y nos hacemos responsables de ellos y salimos a defenderlos pero fuera de ellos por ejemplo no muchas cosas que hicieron muchos no lo aceptamos no lo aceptamos y la rechazamos no tenemos por qué hacernos cargo de ellos y eso mismo de aceptar todo lo que pasó en los primeros decidos también es una nueva contradicción de ellos porque por un lado dice aceptamos todo lo que hicieron los sahabas digamos los estos imperios digamos de la época de los tres y seis pero por ejemplo de Asnol B cuando decimos bueno por qué no se está haciendo la escuela de Asnol B que también estuvo presente en los primeros tres siglos sino nuestros sahabas digamos modelos ejemplos serán los panismayas los omejas bueno abren ustedes un poquito a ver vamos a ver en la gramática árabe la primera persona se le llama mutakalim mahadra o sea él solo habla y a la segunda persona se le llama mutakalim mahadra que significa habla con otro dice yo no quiero ser primera persona yo lo que quiero saber es por qué estas personas los grupos que hay ahora tienen ese grado de violencia que yo creo que históricamente nunca se ha visto que que repea cualquier persona de dónde sale eso es una cosa racial cultural ideológica no usted puede ser que habla de la zona donde ustedes viven en Europa quizás no sienten un tipo de violencia pero en la historia hubo muchas violencias peor que los de ahora también bueno muchas cosas tienen que ver con el tema cultural de los retuinos algo que querían hacerse rincos de la noche a la mañana temas de tribales digamos del comportamiento de las crímen de querer rodarse de los botines y muchas cosas tienen que ver con la historia en la historia hubo muchos grupos de este tipo muchas muestras de violencia hay en la historia tanto en Oriente como en Occidente los mongoles por ejemplo que han hecho más tarde digamos millones de personas hasta el punto que hasta el dolor de los cadáveres llegaron a zonas bien lejanas no se podía ni siquiera acercarse no se podía Bueno, las primeras que estamos viajando, las primeras que nos viajamos, todo eso es un montón de feitos. Sí, bueno, alhamdulillah que a nosotros no nos tocó vivir eso, pero en la historia hubo... ¿Qué hay un problema sobre la aplicación en los sitios sobre los burocráticos? ¿Qué tenemos que hacer? Normalmente estará creciendo día a día. Ya, en este momento, el problema es que el problema es la guía, a nuestros jóvenes guiarnos para que no se acerquen a ellos, para que no lleguen nunca a ser como ellos, cuando lleguen a pensar, como ellos mismos. Manejan el mirador, manejan el mensaje, manejan el mitólogo. Y podemos, con ellos, hacer algo, porque normalmente están creciendo muchísimo, no podemos acercar a Dios, incluso con una experiencia mía. En Alemania están creciendo muchísimo. Ahora, antes de ir a la calle, solamente llamar a tu hijo, a José, o a Muhammad, se acercan atrás de ti, quieren escuchar. Sus mujeres tienen grabador, andando atrás de la gente, de las mujeres, escuchando cada uno de qué, de qué, de dónde es, y cómo ha grabado. El doctor Hernández tiene una experiencia paciente. Él dijo que hay que guiar a nuestros jóvenes, o sea, hay que enseñarles a los jóvenes para que se alejen y que no lleguen, digamos. Lo otro es que también, si hay posibilidad de un encuentro con ellos, tratar de guiar a ellos mismos también. Si hay posibilidad de, de tener un debate en cuanto a los abiertos, tratar de convencerlo también de su error y de guiarlo, aunque sea para que se aleje, sino para ninguna conversión, que aunque sea se aleje de eso que es malo. Dice, bueno, ellos están haciendo mucho focus, digamos, en el sur, mucho en Europa, en el sur, en las terceras o cuartas generaciones de los inmigrantes. Tienen más ignorancia, no conocen mucho los inmigrantes, pero muchas veces los convencen de que inmigrantes es eso, muchas veces porque son jóvenes y quieren, digamos, en todo este ámbito revolucionario, de reforma, levantamiento, de juntar a acción, digamos, action. Entonces, generalmente tratan de incluir en ellos. Entonces, el primer punto es tratar de manejar eso para que no les llegue la información o que no, por lo menos, tengan los ojos abiertos a lo que les sea la información. Lo otro es con la gente que vive con uno, los vecinos, o las familias, o los amigos, o los compañeros de trabajo, o los colegas, tratar de demostrar el verdadero islam y decirles que eso es una caricatura del islam, es un islam transversado, es un islam mal interpretado, es un mal salvaje, y que nada tiene que ver con el verdadero espíritu del islam, que el islam es otra cosa. Dice, yo quiero hacer una aclaración respecto a la palabra constituyente Román, de Inán pacifista. Dice, usted cree que Inán no es pacifista, o sea, se sabe que Inán es pacifista, o sea, en la primera instancia de Inán propone la paz. Siempre y cuando se puedan llegar a los sustentivos, de encuentros, de diálogos, de problemas que no sé lo que sea, a través de la paz te ayuda a la paz. O sea, no hay que utilizar la violencia. En caso de que la paz, diálogos todos los que vienen, digamos, antes de la guerra, no funcionen, no haya otra más que la violencia, ustedes se hacen en un tipo de violencia, en guerra. Pero en la guerra no es lo primero, o sea, es más, nosotros ni siquiera tenemos derecho a atacar antes de proponer todas las primeras instancias. O sea, si alguien nos ataca o ocupa nuestra tierra, por ejemplo, nosotros no podemos atacar ni nada más. Tenemos que tratar de salvar, digamos, de que haya guerra a través del diálogo, del encuentro, del consejo o lo que sea. Si no se da y se impone en un estado de violencia, hay que salir a defenderse con la guerra. Pero no somos, no, no somos una religión de guerra. Otras veces el Corán habla de la paz, de la reconciliación. Hay muchas veces que hablan de eso, o creyentes entre todos en la paz, o creyentes, la reconciliación es mejor. ¿Por qué? Ustedes cada vez que salen de su casa, cuando salen a alguien, no dicen salamu alaykum o sea la paz. ¿Qué significa salamu alaykum? Paz. Ese es el saludo de los musulmanes, la paz y la profetación. Es decir, es el profetamiento, por ejemplo, si nosotros vamos a la tradición profética, los primeros 13 años que el profeta permaneció en Rija, no hizo ninguna realidad. A pesar de que lo atacaban, de que lo trataban mal, de que lo identificaban, de que lo tenían eliminado, nunca utilizó la violencia. Siempre fue paciente durante 13 años. Lo único que utilizó después fue la migración cuando dijo que hay que ir a Etiopía para poder salvaguardar a los musulmanes. Hay muchos conceptos erróneos sobre el tema del jihad, de la guerra, de la relación entre mi guerra, cuál es el concepto de la guerra en el islam, hay muchas cosas que son erróneas. El tema del jihad en el islam no es salvaje, un juro de violencia. El tema del jihad es para nosotros una materia de estudio de la influencia inlámica. Nosotros en cualquier libro de influencia leemos, hay todo un capítulo dedicado al jihad, con las reglas, las normas, los límites, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que está transmitido, lo que está prohibido, lo que está jalar, lo que está mal. Tenemos un libro solo que tiene 10 tomos dedicados únicamente a las leyes y normas comunitarias. O sea, uno tiene que ser un inconsulto para entender cómo hacer la guerra. No es que así agarramos la lógica y empezamos a ir a otro lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado, a otro lado. Es un tipo de entendimiento solamente de violencia y la única lógica que comprende es la lógica de la violencia. Nuestra violencia en cuanto al tema del jihad está conforme a las más desarrolladas y modernas leyes de guerra entre las instituciones internacionales. Nosotros en occidente tenemos algo que en inglés le llaman International Human Rights, y eso tiene que ver con la ley que tiene que ver con los derechos humanos en el tipo de guerra. Toda una especie de circunstancias que se trata de todas las normas civiles, los derechos humanos en el punto de guerra. Y eso está dentro del marco de la cultura occidental. La institución que se dedica, digamos, al control de esta dependencia de ley es la Cruz Roja Internacional, con nivel de la Cruz Roja Internacional. Basado en el estudio de la cultura occidental, si uno lee y hace la comparación se da cuenta que es exactamente lo mismo. Es decir, yo diría que ellos quizás tomaron esa ley de nosotros. Esas leyes estaban existían de una forma resumida en de que otras civilizaciones como la greca, la romana, el código de Amurabi también existía algo parecido. Por ejemplo, entonces en que towar en la mezcla de las licitaciones tendrán, tienen dos preguntas sobre la actualidad de la religión. Es decir, ¿ sorprends ellos? ¿Qué es el gobierno de los individuos? Bueno, ob vikt in�� sus temasos dicen, Los diminutes en exceptions sur la reinforcección, los pretendidos ¿québerías si pasar enоры? ¿Qué b ツ Los romanos, digamos, resumían esto en dos preguntas. ¿Cuándo podemos entrar a la guerra y cuando estamos en la guerra? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué se puede hacer? ¿Cómo llaman los cartelos y otros cartelos? Después eso, bueno, con el tiempo que fue desarrollando hasta que llegue a hacer las cuatro convenciones de Ginebra y que se transforma finalmente en el nacionalismo. ¿Cómo llaman los cartelos y otros cartelos y otros cartelos? ¿Cómo llaman los cartelos y otros cartelos y otros cartelos? ¿Cómo llaman los cartelos y otros cartelos y otros cartelos? No se puede, por ejemplo, involucrar a los civiles sino que llegarlas solamente se puede usar el contrato de los armados, etc. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el Jihad. El Jihad no es el asingismo. ¿Al mañan lejo con el Jihad? Este tipo de normas tienen dos objetivos, uno es la inclinación, inclinar que puede atacar lo que no se puede atacar, dos, el limitar, o sea que no sea un partido de violencia, que va a limitarlo, que va a focalizar, algo quirúrgico, ¿no? Esos son los objetivos que le imaginamos. Nosotros somos banquitas hasta en la guerra. En la misma manera, el autorán dice al profeta de la orden que si en plena que el autorán tienden a la paz, tienden a la paz con ellos. Gracias. 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 Adiós. ¡Gracias! Adiós. 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 Gracias por ver el video.